La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Agüímez organiza el viernes 23 al jueves 29 de noviembre un amplio programa de actividades con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre de Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. Todas las actividades están organizadas e impartidas por el Equipo de Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género del Ayuntamiento de Agüímez, financiado por el Instituto Canario de Igualdad y Cabildo de Gran Canaria. El viernes 23 de noviembre, a las 10 de la mañana, Radio Agüímez emitirá el programa especial Los y las Menores, Víctimas Directas de la Violencia de Género, en el que intervendrán María Auxiliadora Díaz Velásquez, magistrada del Juzgado Nº 2 de Violencia de Género de Las Palmas, Néstor Bolaños Paz, psicólogo de la Asociación de Solidaridad y Cooperación dentro del Servicio Insular a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género y Óscar Hernández Suárez, alcalde de Agüímez. Posteriormente, a las 12 del mediodía, el alcalde le hará, en la puerta de entrada al ayuntamiento, el manifiesto del 25 de noviembre. Las actividades del próximo viernes finalizan con el decimoprimer encuentro de voces contra la violencia de género que tendrá lugar a las 9 y cuarto de la noche en la Plaza Primero de Mayo del Cruce de Rinaga. Los grupos musicales Garajonay, Cristal y Sombra del Agüíro, las asociaciones Guayadeque y Lasalle, las murgas Nikito Nipongo y Vete Por Ahí, y el alumnado del Centro Integrado de Formación Profesional Villa de Agüímez, se unen para exponer su rechazo contra la violencia de género con interpretaciones, muestras de teatro, manifiestos y canciones propias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!